Que no cunde el pánico, chicos, esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasándome a mí, por Dios Venga, vamos Uy, por Dios Venga, vamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, vamos a completarlo Sin ningún problema Vamos allá Vamos Vale, bien, bien No ha pasado nada No ha pasado nada Ya está, ya está, chicos, ya está Ya estamos al 100% de nuestro poder Vale, no Necesito ir por aquí Ahí está, vale, perfecto Vamos a ver, cuidado con los Dinofantasmas Ajá, te pillé Cabroncete Ah, qué hijoputa Ese me ha pillado por sorpresa Ay, no me acordaba De ti, fantasmita Tengo miedo Tengo miedo, mamá Venga Ya solo nos queda una monedita Y yo sí que está En la última sala Tenemos que ir Con sumo cuidado Que las pelotas se nos tiran encima Venga, vamos a dejarle pasar Vamos a dejarle pasar A ella delante Ya está Vamos a dejarle pasar A esta también Ay, ay Que me pilla Vale Si vamos con calma Nunca hay problemas De ningún tipo A ver Aquí tenemos esto Que lo vamos a necesitar Ahí está la última moneda Yo sí Y ahora tenemos que Meternos por aquí Porque por la otra puerta Volveríamos atrás Y ya está Nivel superado Facilísimo ¡Facilísimo! He muerto dos veces Pero han sido dos muertes Tontas Así que no cuentan Han sido dos muertes Muy estúpidas Por Dios Esas muertes no son típicas de mí En fin Venga, seguimos Seguimos Vamos a Continuar sin guardar A la cúpula vainilla Tres Venga A ver si me acuerdo Donde estaban las monedas De Yoshi Aquí Vale, vale, vale No me acuerdo Pero me acordaré Según lo vaya viendo En ese bloque de ahí arriba Hay una vida Pero yo paso De arriesgar una vida Para coger una vida Me parece un tanto absurdo Así que Pues eso Muere Feo Muere Como mola, eh Me encanta la skin Que pilla el juego este Cuando completas el El camino especial El ¿Cómo se llama? Especial Bueno El camino de las estrellas Las fases Especial ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, especial Es que No sé si tiene otro nombre Creo que es solo eso Especial Y ya está Las fases especiales En fin Tenemos que volar Bueno, no tenemos que hacerlo Pero Si lo hacemos mejor Que mejor Porque aquí hay tres vidas Escondiditas Así que Genial Fantástico Maravilloso ¿Había algo por aquí arriba? Creo que había algo No No, no hay nada Bueno, es Vamos a ver Sí Sí, hay una tubería Que es un atajo Pero si nos metemos Por ese atajo No podremos No podremos conseguir La siguiente moneda De Yoshi Que está Por aquí abajo Así que ¿Veis? Está justo aquí ¡Muere! ¡Morid todos! Coño A ver Prefiero Quitarme primero A estos de en medio Y coger las monedas Porque si no va a ser más difícil Coger las monedas Y ahora ya sí Le damos a esto Y nos vamos Venga el entorro Ahí está Y por esta tubería Encontramos la siguiente monedita De Yoshi Escondida Vamos a ver Perfecto Y nos vamos ¡Uy! ¡Qué fallo! He fallado la tubería Y ahora Vamos a ver si me acuerdo Donde estaba Vale, sí, sí Tenemos que seguir para adelante No hay que volar O sí ¿Había algo por arriba? No, creo que no hay nada por arriba Pero por si acaso No No hay nada por arriba Vale, pues Seguimos avanzando Venga Venga Venid Bichitos de lava ¡Uy! ¡Que viene por mí! ¡Ja! ¡No podéis pillarme! ¡No podéis pillarme! Soy más hábil Que vosotros Y aquí tenemos Otra monedita Yo sí Y la siguiente Estaba Espérate Aquí sí que había algo Aquí Estoy casi seguro No No es aquí Es Entonces es Pero es cerca Es por aquí muy cerca ¡Uño! Han desaparecido la mitad De los bichos estos A ver A estos tíos Tengo que quitarme los de encima Porque si no No me va a dejar Coger carrerilla aquí Tranquilamente Aunque Espérate 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 La siguiente moneda Sí, sí Estaba aquí abajo ¡Ay! 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 Tramposetes Que sois unos tramposetes Muere Vamos a ver Aquí sabía yo Que había algo por arriba Pero No me van a dejar Volar tranquilamente ¡Uy! ¡Que me he quedado sin tiempo! ¡No, no, 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 no! A ver Vamos aquí A ir por aquí ¡Anda! ¿Otra moneda más? No me acordaba Que había otra moneda Yo sí por aquí En fin Pues Pues Mira Tenemos una moneda ¡Ay! Que me paso Vale Esto era para poder llegar A la parte de arriba Del final Pero me he caído Me he pegado un resbalo No pasa nada No pasa nada Hemos cogido Todas las monedas de Yoshi Más una Y estamos en La cúpula vainilla Cuatro La última fase Antes del final A ver Mucho cuidado aquí Porque no paran de lanzar Cañonazos Que son cuervos Aquí los cañones Madre mía Que locura A ver A ver A ver Por favor Por favor Dejadme Deja Hijo de perra Quería agacharme Pero como estaba girando No me he podido agachar A tiempo En fin Cosas que pasan Así es la vida A ver No No Wey 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 A ver Muchas Gracias En esta tubería Porque tengo Porque tengo Porque tengo un temple Bestial Mi temple De gamer Es inigualable Venga Vamos 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 A ver No Por aquí no Anda Desaparecido Que cosas Es algo Es algo que suele pasar Con bastante frecuencia La verdad En estos juegos A ver Había una vida Creo que justo Aquí Así que Vamos a darle Y vamos a pillarla Y me llevo Me llevo mi cabeza Me la llevo Para Para Yo que sé Para Ya veremos Hijos de perra Hijos de perra Y aquí está Vale Solo nos queda una monedita A ver si podemos Conseguirla Antes de que los cañonazos Nos maten Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Corre Mario Escóndete Escóndete Si señor Y estamos en el final Si No Solo 8 puntitos Bueno No pasa nada Yo sigo acumulando Vidas 78 vidas Que tengo Madre mía Y ya estamos En el castillo De Lemicupa Vamos a por él Vamos a rescatar A nuestro amiguito Yoshi Vamos Mario Estamos en el final De la cúpula Vainilla Bóveda Vainilla Domo Vainilla Como queráis llamarlo Vamos a ver Vale Mucho cuidado Porque Odio a los brujos Odio a los brujos A muerte Pero Con cuidado Se puede Se puede Solventar Todas las dificultades Aquí hay otro brujo Así que Mierda Quería darle al brujo Pero Bien Bien Lo he matado Lo he matado Eso es bueno A ver Aquí creo que Aunque estéis jugando En la versión de Game Boy Advance Y queráis conseguir Todas las Monedas de Yoshi Podéis meteros Por este atajo Igualmente Porque las monedas de Yoshi Comienzan a aparecer Mira Esto voy a cogerlo Porque las monedas de Yoshi Comienzan a aparecer A partir de Esta sala A partir de esta sala Así que Podéis meteros por el atajo Sin ningún problema Podréis conseguirlas todas Aunque lo hagáis Si estáis jugando En la versión de Game Boy Advance Por supuesto Si estáis jugando En la versión de Super Nintendo Pues Pues no hace falta Porque ya veis Que no hay monedas de Yoshi Aquí En este En este castillo Ni en este Ni en ningún castillo Vamos En fin Venga Que esto está tirado Por Dios No Ey Hijo de perra He saltado más De la cuenta Este Mario No controla Su potencia Saltín Banky Me cago en la leche Venga Vamos Mucho cuidado Que nos van a intentar Hacer trampa Pero yo soy El mejor del mundo Y a mi nadie Que me hace trampa Ja Ja Cuidado Mario Cuidado Mario Cuidado Mario Oh mira Nos dan un escalón extra Toma Joputa Si tuviese mi capa Podría mataros a todos De forma Definitiva y permanente Hostia Que mal Que mal Que mal Que mal Vale No pasa nada No pasa nada Toma Feo Eh ¿Dónde vas tú? Cabroncete Vale Aquí nos dan una setita Ah no Una pluma Hostia Pues mejor que mejor Venga vamos a por Bueno mejor que mejor no Es lo mismo Porque aquí Aquí de un golpe Te quitan Te hacen pequeñito Sin importar Que tipo de Power up Tengas Joder Que cabrón Siempre sale en el lado opuesto La puta que lo parió Toma Joputa Venga Ahora Ahora ¿Dónde? Muere Maricón Asqueroso Toma Te gané No podéis conmigo Te voy el más fuerte Mario gana Claro que sí Bien Y ahí rescatamos a nuestro amiguito El Yoshi marrón Bueno amarillo No sé qué colores Es marrón pero creo que es el Yoshi amarillo Porque no hay ningún Yoshi marrón A tomar por culo el castillo Mario ha triunfado sobre Lemmy Koopa Del tercer castillo La misión de Mario está comenzando a ponerse mucho más difícil ¿Has encontrado Ya los interruptores Verde Y rojo? Sí Los he encontrado Yo no me dejo nada atrás Pues ahora ya está Hemos superado el tercer mundo Así que nuestro siguiente destino será Vamos a ver Vamos a guardar Y nuestro siguiente destino será ya Ir a por el cuarto mundo Podemos ir por No sale completado la parte de arriba Hostia creo que he cargado la partida que no era Bueno no pasa nada Luego lo completaré fuera de cámara Y ya está Como si nada En fin pues eso En el siguiente vídeo Iremos a por el cuarto mundo Tanto por el puente de arriba Que está desaparecido Porque he cargado la partida que no era Como por la parte de abajo Así que en el próximo vídeo Más Hasta la próxima Ala Arreglado Bien